Ah, y ahora todo se va a vacilar Pero sabrosito A mí se me hace, a mí se me hace, a mí se me hace que me quieres vacilar A mí se me hace, a mí se me hace, a mí se me hace que me quieres vacilar Me dices que te esperes en la esquina y que en un rato tú vas a llegar Pero me creo de tonto tus mentiras porque ya sé que me quieres vacilar Vacilar, me quieres vacilar, vacilar, me quieres vacilar Vacilar, me quieres vacilar, vacilar, me quieres vacilar No la vas a hacer A mí se me hace, a mí se me hace, a mí se me hace que me quieres vacilar A mí se me hace, a mí se me hace, a mí se me hace que me quieres vacilar Me dices que te esperes en la esquina y que en un rato tú vas a llegar Pero me creo de tonto tus mentiras porque ya sé que me quieres vacilar Vacilar, me quieres vacilar, vacilar, 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 me quieres vacilar Vacilar, 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 vacilar Gracias.